Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Ya que la cuarentena nos tiene un poquito creativos a todos, me puse a cocinar con mi papá y me puse a cocinar un pasticho, pero con papa. Me puse a improvisar con él grabando y esto fue lo que salió. Espero disfruten el video. Eso quedó demasiado rico. José, venga, vamos a antojar a esta gente, venga, vamos a hacer un video antojando a esta gente. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenas tardes. Sí, buenos días todavía. Todavía buenos días. Buenos días. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a preparar, diga? Pasticho, pasticho, lasaña, pero en vez de ser con la lasaña, se va a hacer con papa. Vamos así. Con esto. Está caliente todavía. Se va a colocar en la superficie, no voy a dar la receta, no voy a dar nada, porque lo que queremos es antojarlo nada más para que se provoquen, ¿verdad? Así es. Ya vamos a ir mostrando cómo va quedando y de último. Eso va a quedar delicioso. Bueno, hay que probar. Ayer quedó loco con lo que le preparé, dígalo. Con la sopita. ¿Loco o no? Claro que sí. Todavía estoy bien. Mira, aquí tengo salsa blanca. Voy a prenderlos aquí. Salsa blanca, así es fácil de preparar también. Y aquí ya tengo un casilero también, carne molida, salsa roja. Y ya tengo las papas medio cocinadas. Así que ahora toca armar, bueno, con quesito. Igual como se prepara un pasticho, pero con papa. Así que va a quedar delicioso. Ahí le vamos a mostrarlo. José, ¿me estás dejando solo en la transmisión o me estás dejando solo? No respondo después. Si no le doy, bueno, no respondo. El próximo paso es lavarse la mano. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Por el coronavirus que nos está jodiendo, papa. No saben. Después tener otra vaina como esta. Es igual como si fuera... Un pasticho. Un pasticho normal con la pastica. Pero con esto, ojalá no nos alcance. Ya va quedando así y después se le coloca el queso para rendirlo lo aplicábamos lo colocamos así lo esparcimos i bueno y así sucesivamente hasta que llega hasta arriba y después lo metemos al horno dentro de un momento volvemos bueno y algo así está quedando ya tampoco tan finito y de último le coloque quesito y queso para besito también así que pusimos a calentar el horno y mientras dejamos el pasticho de papas allá te pones a jugar con tu papada para que se te pase el tiempo rápido dale ve ya y después que tu papá se ha picado porque le ganaste vamos a ver como todo el queso bueno hermana y se supone que estoy a estar listo yo no estoy dando receta yo solamente estoy antojando la gente antojando la gente ahora hay que dejarlo enfriando para que se ponga un poquito duro porque está un poquito guau y como supe que estaba listo porque le metí un cochillito cochillito a la a la papa para ver si estaba blandita aunque la papa ya la había puesto a cocinar que estaba un poquito blandita qué tal se ve, qué tal huele, dígame se ve bien, huele bien pero a ver cómo está el sabor si está bien ya dentro de algún momento vamos a dejarlo reposando y que se durezca un poquitito bueno resulta que mi papá no se pudo aguantar de la exquisitez que preparó su hijo a ver cuéntete por estar de apurado no dejó que se enfriara bien la cuestión para que agarra la consistencia y se desvorma todo eso ahí pero qué tal está cuente a ver se come uno tiene hambre se come tú ah bello bello mmmm como pues mmmm como pues como pues José ya no lo molesto más de lo que hay. Bueno, está rico. Aprobado, entonces. Está bien. Está bien. Aprobado.